Manuelita Music Sound Kids Creep Energy Decís que eras mi amiga Pero todo era así You only wanted me to You wanted me to drive you To dare put them back So in Miami, you called out With your shield and that Y no te gustó It was not enough Pidiendo favores que siempre te hacía yo But when you were done You wanted me to go You wanted me to go So you could have it all Apenas me gradué De la universidad Empezaste a hablar mierda Por aquí y por allá Y muy bien Alex, novio mío Que yo te hector But I wanna thank you For the drama and shit Cause now I'm stronger Te sentí estoy feliz Decís que eras mi amiga Pero todo era así You only wanted me to You wanted me to To the stage Y no te gustó It was not enough Pidiendo favores que siempre te hacía yo But when you were done You wanted me to go You wanted me to go So you could have it all You wanted to be queen Pero no pasó Porque todos saben que la reina Yo soy yo Pero tú tranquila Que el karma sí existe Y esta canción Es pa' recordarte lo que hiciste Por si acaso se te olvida O al mundo entero Que eres más fake Que el billete de tu peso Decías que eras mi amiga Pero todo era así You only wanted me to To the stage You ain't my friend You ain't my friend You ain't my friend You a fake friend Yeah, you a fake friend You ain't my friend You ain't my friend You a fake friend Yeah, you a fake friend Y como el billete de tres You a super fake girl But I do wish you the best Cause I'm love, no hate